vale 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 aquí estamos aquí estamos estamos aquí vale silenciar silenciado vale aquí estamos vale pues estaba viendo a ver qué pokémon podemos evolucionar y que el pokémon no podemos evolucionar así que por ahora un buneari y raltz vamos a subir buneari que era bue buneari es felicidad y raltz es nivel 20 y nivel 30 vale medianamente fácil con algo que que hagamos vale vamos a darle a esto mira vamos a coger esa lucecita de ahí del fondo vamos a coger esa lucecita de ahí no vamos a subir por aquí y ya está una lucecita de estas unas volutas no puede seguir vale pues jaca de la vaca ahí ya estamos necesito encontrar piedrecitas y cositas varias a ver no aquí vamos a ir vamos a tratar de ir a esto de aquí que hemos hemos hecho sin que no hemos descubierto quiero decir ah no podemos entonces hacia donde me estás mandando tío vale vamos a enviar a este un grappeler perfecto un abocajarro y listo sobraos a ver vemos alguna lucecita aquí no vemos nada moradito vamos a ver vamos a ir a por él no puedo seguir pero por aquí sí por aquí sí vale por aquí nos quitamos esto le vamos a dar aquí a este que tiene que subir de nivel vamos a este aquí es el límite vale es el límite y no podemos pasar aquí estamos debería ir matando pokémon vamos a ir matando pokémon para que evolucione el otro mira igual está con un poco de suerte 2 vamos a hacerle una erupción del aire es 85 bueno vale zumbido no esto super eficaz y derrotado sube el nivel 20 ya puede evolucionar perfecto vamos a evolucionarlo y ya tenemos así a kirlia perfecto me he dado cuenta que burmi también hay que evolucionarlo burmi burmi macho burmi hembra tenemos que evolucionar al menos uno perfecto puerro medicinal que me vendrá super bien vale vamos a lanzar a torterra a matar a este hoja aguda yo creo que es suficiente mineral y negro sube de nivel nos viene genial que subas vale tengo que ir a la derecha tengo que subir por aquí a ver yo no creo que me dé mucho así que la gran esplanada a ver que pokemon alfa tenemos por aquí vamos a bajar primero y vamos aquí al borde a ver si tocamos esto mira que bien nos encontramos esto de casualidad nos quedan seis nada más mira ahí hay roserade a ver que pokemon tenemos por aquí geodude mucho hueco para un geodude me parece a mi sorprende que haya esto aquí ah vale esto es el límite vale digo pensaba que podía avanzar un poquito más se ve que no a ver geodude no creo que me dé mucho entonces pasando igual que petilit roserade igual si que me da algo más vamos con este nivel 46 están de buen nivel todos la verdad entonces si que me pueden dar experiencia me está formando ¿a dónde? uff igual tenemos que ir igual tenemos que ir porque quieras que no las distorsiones son buenas vale aquí que pokemon dominante hay que pokemon alfa hay me cago en basculin no tengo pokeballs tengo que crear ultra bolas 12 tendrá que servir 1-1-1 1-1-1 vamos vamos no tío el basculin me está costando más de lo que me gustaría no voy a lanzarle a ese árbol porque no sé que pokemon me va a salir me sorprende que aquí no haya un pokemon alfa tiene toda la cara de pokemon alfa esta zona pero no la hay no lo hay a este es el sitio de los magic y por aquí debajo puedo ir vale vamos a a esta y claramente vamos a ir a donde tenemos que ir creo que creo que es todo de frente ¿no? sí sí árbol ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver una hoja aguda suficiente no mierda que es nivel 54 vale me voy a meter no mierda el el me va a dar buena chicha oh 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 my god danny 2 vale directamente una super a ver que tal Vale, perfecto Una super Funciona bien ¿Eh? Magmar Un Dusclops Es la vez que peor se ve En esto Parte roja, parte roja Por si acaso vamos a ir con este Polvo estelar Magmar Dusclops No me interesa Ya hemos cogido cránidos Ya me ha salido rentable Más cránidos Vamos a matar al cránidos Vamos a darle Una acuacola Son pocos de acuacola A ver Vamos a ir matando de todos Porque siempre hay que derrotarlos Piedra hoja Creo que piedra hoja no tenía No sé que Pokémon necesita Piedra hoja Vamos a intentar Vamos con este Vamos con este Otra acuacola Magmar Rueda a fuego Me la ha chuflado un poquito El agua a fuego La rueda a fuego Quiero decir Vale Magmar Vamos a ver ¿Qué es eso de ahí? ¿Esa pepita qué es? Una pepita Pues Esa pepita Esa pepita que es Una pepita Piedra noche Son tres, eh Pensé que eran dos Pero Ah, no Me han atacado solo dos Pulso sombrío Por ir variando, tío Hola sombra No me hace mucho Porque soy Siniestro Pulso sombrío Vale Dusclops Fuera Pueblo esfuerzo A ver Le saco mucho nivel No le mato, tío Qué vergüenza Hidrobomba No me debería hacer mucho Le saco mucho nivel Y soy tipo agua Vale Vamos a matar al Dusclops de primero Y vamos a intentar Coger a Eevee Dusclops De primeras Y vi no sé qué nivel No me ha fijado 37 Vamos a intentar capturarlo Con una super De primeras Por ahora Por ahora Son los cránitos Es rentable El venir aquí Vamos a subir aquí Aquí arriba Aquí arriba También salen Vamos a matar a este A ver si me sale algún Umbreon Por ejemplo Entiendo que Umbreon Saldrá En uno sale Lafeon ¿Sabes? Depende de la zona En la que estés Te saldrá uno O otro Leafeon Mimético Mira Primera vez Tengo que ver Cómo usa Mimético En una de las misiones Ahí se va Pues No me voy a enrollar Quiero Seguir Vamos con él Me la juego Fuerte Me la juego Ya que no mate A Otillery Este está protegido Y aún así No le mato Paz mental A veces que has usado Movimientos fuertes Ah que tengo que Utilizar Movimientos fuertes Con Samurot Ambi Pond no llega a capturar Vamos a matar Primero Creo que sí Que lo llegué a capturar Vamos a hacerle Un aquacola A este magmar Lanza llamas No me debe de Estoy bastante tocadito Aquacola Voy a intentar capturar A ver si me aguanto Un golpe aéreo Y lo intento capturar Yo creo que sí Que lo tengo El ambipom Golpe aéreo Si me lo resiste Si me lo resiste Doble filo Se hace daño Me mata Joder macho Vale Eh Me da igual Vamos a poner A torterra Venga Voy a lanzarle Una super Que tengo también Pocas Nah Pues nada Te mato Y ya está Venga Me queda en rojito Voy a intentar Capturarlo Otra super Vamos con otra super Vale Capturado Yo creo que ya lo tenía Ya se terminó Ah no Eh Vamos a guardar Que ya tenemos a Cranny 2 Vale Vamos a revivir A Samuroth Y una de estas Para cuando baje la marea Una de estas Para torterra Y seguimos Me tiene que salir Algo más interesante ¿No? Drapion No me apetece Porque no tengo Nunca nada bueno Para ellos Aquí arriba sale algo No sale nada Octillery Ambipon Y Drapion Parte azul Parte azul No está saliendo Mucho Magmar Octillery Oh Verdad Mis Drabus Vamos a matar A este Y conseguir Ya Que evolucione Kirlia Que el nivel 74 Me tiene que dar Para evolucionar A unos cuantos Pues hago uno normal Tío Si no me vas a Vale Le hago uno normal Uno estilo rápido Y después uno normal Porque de uno fuerte No lo mataba Crítico Vale No me la juego No estoy para Jugármela Ya lo tengo Así que Perfecto Sube de nivel Y ya puede evolucionar Perfecto Vamos a Antes que nada A darle Esto A quien le toca A torterra Que así sube de nivel Pirlia Evolucionar Y ya lo tenemos Perfecto 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 Dos registros más De la Pokédex Gracias a la evolución De Ralt Gardevoir Un movimiento nuevo Me la chufla Un poquito Que haya movimiento nuevo No tengo No tengo Lo que viene siendo Muchas ultras Mira Lo que tenemos ahí Perfecto Me quedan cinco ¿Qué es esto de aquí? No es nada Es un fallo Ya lo tengo Vamos a Enfrentarnos a él Y a tratar de matarlo Provopass Una bocajarro Estilo rápido Tierra viva Me mata Tío Joder Me cago en una marsalada Vamos a sacar a Samuro Tira el último Aguacola Que lo mate Y listo Calisto No No Y no hay nada Que sea interesante Ay mierda Pensé que estos eran De los otros Vamos a Vamos a Saminar esto Otra vez Aquí igual Tengo que venir Con alguien Vale Vamos a ir A donde Estamos Vale Estamos por aquí Nos falta esto De aquí Vamos a ir aquí Y vamos a descender Hacia la derecha Para ver Ya la última zona Ay no Claro Tenemos que curar Aquí Joder Es que está Tomando por saco Vamos a curar Y vamos a cambiar De Pokémon Vamos a quitar A Gardevoir Vamos a quitar A Gardevoir Por este Por ejemplo No sé si tengo Alguno de más nivel No Nivel 12 Ah espera 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 Este que es Este es hembra Y el que necesita evolucionar Tiene que ser hembra Sí Vale Perfecto Perfecto Vale Bonapi Vale Tuturuturú ¿Qué más iba a hacer? Vaciar el baúl A ver Piedra hoja Por piedra hoja El portor Voltor De Isui Vale Voltor De Isui ¿Dónde estás? Aquí Antes de Tal Voltor De Isui Tengo una piedra Hojita Ahí está Perfecto Perfecto Vale Y solo Leafeon Pero ya lo tengo No tengo piedras Hielo Creo Este Vamos a vaciar El baúl No Primero Vamos a Tratar de Crear lo máximo posible Necesito guijarros Bongures Y papitas Joder Solo voy a poder hacer Siete Santa mierda Tío Y el baúl Vamos a Tratar de Llenarlo Esto nos viene bien Evasiva Aquí Las Tablitas Que en algún momento Me servirán Entiendo Diez pepes De un movimiento Fuera Cura La somnolencia Me Vale Verga Piedra Noche Me falta Alguno Por noche Hombre Umbre Amistad Durante la noche Murcrow Gligar Nada Chingling Nada Misdrabus Piedra Noche Pero no tengo Misdrabus Snorund Pero no tengo Snorund Nah Te vas Esto Fuera Emilla Emilla Yo creo que ya ¿No? Bueno Puedo quitar La miel Brillante Y el mineral Negro Vale Vale Vamos a Guardar Vamos a Guardar Que Que ya está bien Vale Me queda Ir por aquí Y a la derecha Y bajar Todo a la derecha ¿Verdad? Si Aunque si te soy sincero Va Paso de ir Cogiendo Espérate 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 Porque Esto Que se viene Es chido Un Rotom Pero no Cualquier Rotom Uno Alfa Rotom Alfa Bola Sombra No me lo puedo creer Que tengas Bola Sombra Vamos a Hacerle uno De estos Un mazazo Hago daño Yo también Estilo fuerte Me lo va a matar Bola Sombra A ver Con Snorun No debería Tener ningún problema Pero claro Tengo miedo A matarlo Vale Perfecto Perfecto Descanso ¿Cómo tienes Descanso Tío Pulso Umbrío Iba a ser fuerte Pero mejor que no Le mato Que pedazo De burro De mierda Que soy Tío Vale Ya tengo A este Que puede Evolucionar Evolucionar Permitir Vale Pues ¿Sabéis qué os digo? Que voy a volver Aquí Verdad La ca... Eh Ahí que me está En la caverna ancestral Tengo que Capturar Eso es pesado Tío No me la voy a A ver Revivir Es... Vale Pero al menos Ultras no ¡Ey! Te han rescatado Todos los Pokémon Curaditos Vale Vamos a quitar La Wormadam A ver ¿Qué más Tengo Tío Me la puedo jugar A Cherubi Cherubi A ver Cómo evoluciona Cherubi Cherubi Nivel 25 Bueno Es que ya tengo A este Evolucionado Ya tengo aquí A un Cher Es de una versión La otra Agavite Podemos Mover A este Y listo Equipo Galaxia No sé Si he cogido Algo que no me interese Mover 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 En el baúl Yo creo que no tengo nada Que me pueda interesar ¿No? Para construir Pokeballs O tal No Yo creo que no Que tengo todo Curaciones Y todo esto Vale Pues Tengo que ir aquí ¿Eh? También ¿En esta has entrado? ¿Cuevo extravío? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Nada Vamos a donde estábamos Vamos a donde estábamos Que molará más Bloque de turba Turba Me suena ¿Puede ser? Bloque de turba Te diursa Vale Es lo que necesito En el pantalón carmesí Cuando Haya luna llena Pues mira Ya tengo para conseguir A A Ursa Luna Voy a tener Suerte dos veces De que me salga Un Rotom Alpha Vale Sí Si sigo por aquí ¿Puede ser? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, en verdad, Gavite. Vamos a lanzar a Gavite. ¿En qué nivel evoluciona? Gavite. Gavite en el 48. Joder, macho. Me he traído a uno que ya puede evolucionar. Me cago en la marsalada. Qué burro de mí. ¿Verdad? No me salió... A ver... Archomp. Ya lo tengo. Oye, no es mal Pokémon. Buah, es que es enorme, tío. ¿Por qué no estoy transmitiendo? ¿Alguien me lo puede comentar? A ver, ¿qué está pasando aquí? No me lo puedo creer, tío. Sí, estoy con... Buah. Esto es alucinante. Estoy ya en la zona... ...que queríamos. A ver, ¿qué Pokémon nos encontramos por aquí? Ah, ¿pero aquí por qué no habíamos estado...? No habíamos venido porque no nos dio la real gana, ¿no? No hay otra explicación. Vale, ya hemos visto todo el mapa. Entonces. Ya nos podemos marchar. Vamos a ir un momento... Allí. A ver si capturamos un... Basculin. Directamente una ultrabola. Directamente una ultrabola. Es que me da igual. Vale. Ya tenemos a Basculin. Vale. Era el que me... Estaba rayando la cabeza. Vamos a coger otro por si acaso. Otra ultra. Directamente. Le iba a atacar, pero digo... Le voy a matar. ¿Por qué inestable, tío? Transmitiendo. No lo entiendo. Vale. Movimiento dominado. Me interesa poco. Me interesa... Me interesa... Este. Excavar. Un trozo de estrella. A ver. Vamos hacia aquí. Y vamos a intentar ir a... A por el Dragon Zed este. Ahí es. Sí. Ahí es. Ahí es. Vale. Eh... Vamos a por... No, tío. Tengo el pesado... De turno. No quiero tener que matar primero a un... Uh... Croagoon de mierda. Ya tengo suficiente con... Con Gudra. Estilo rápido. ¿Qué me haces? Pulso Dragón. ¿Qué hace eso? Buah. Defensivo sube. Pulso un brío normal. No le hago una mierda. Pero va a matar. Así que... Tu, 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 tu. Pulso un brío estilo fuerte. Y con un poco de suerte crítico. Me lo quito una mierda. ¿Por qué ahora encima? Me lo mata. Vamos a tratar de hacerle tierra viva. ¿Va a atacar el primero? No. Tierra viva. Tilo fuerte. Pulso Dragón. Me hace dañito. Que me mata. No voy a tener opción, eh. La Orterra. Es que Terratemblor es una mierda. A Bocajarro. Vamos a hacerle a Bocajarro. Espero no matarle, tío. No tengo a Bocajarro rápido. No lo mates, joder. A ver. Puta madre. Umi. Ahí. No. Por la espalda. Vale. Gumi. Perfecto. Joder, macho. Tendría Gudra. Más fácil. Pero estoy vago. Vale. No creo que me quede nada más. Tengo a Gumi. Que ya lo puedo evolucionar. No creo que... Sea necesario. No. No. Seguir más con esto. Aquí es donde estuve antes. ¿Verdad? Y aquí dentro no volví a meterme. Aparte de los Bronzors, sale algo más. No sale nada más, ¿no? Aparte de Bronzor. Sale un Bronzor y ya está. Vale. Y poner... Vale. 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 Vamos a matar a éste. Vamos a hacer esto y yo creo que es suficiente, estilo fuerte y lanzallamas y siendo por encima de él. Venga, a tu casa. No se lo voy a dar a ninguno, creo yo. Creo que me voy a ir sin más. A donde tengo que ir, ponemos al gumi y listo. Me está detectando uno. Si atravieso esto, no puedo. Algo moradito. Me quedan muy pocas moraditas aquí. Me quedan cinco o así. Podría... No me queda mucha cosa, eh. Vale, golpe me he pegado. Por bobo. Vale, vamos a cambiar mis Pokémon. Vamos a coger al gumi. Y vasculín. ¿Cómo evoluciona? Porque entiendo que evolucionará. Vas... Recibir 300 de daño en retroceso usando envite acuático. Si es macho, en estilo fuerte. Si es hembra, en estilo rápido. Esto es que lo tengo que usar. Básicamente. Envite acuático. Tener lo tengo. Vale, 300 de daño. No parece difícil. Nivel 46 y nivel 45. Vale, ahora mismo. A descansar un ratito. Y voy a... Voy a continuar. Bueno, 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 bueno. Tenemos mucha Pokédex completada. 178 vistos. 162. Vamos a conseguir alguno más. En... En esto. De aquí. Ya tengo Wormadan. Ya veis todos los que tengo. Golem ya lo tengo. Golem ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Me falta pasarlo. Charrin también. Me faltan aquí un par que no... Ah, Scyther. La evolución de Sysor y Cleabor. Y... Roserite no lo tengo todavía. Roserite no lo tengo. Y... De aquí. Vamos a... Sligo y Gudra. Los tengo para evolucionar. Stilix. Yo creo que lo tengo. No estoy seguro. Y... ¿Cuál más? Vasculín. Ya lo he capturado. Tengo que... Tal. Tengo unos cuantos por entregar, eh. Me falta Gliscor. Gavite Garchomp. Ya los tengo. Rotom. Electrow. Ya lo tengo. Todo, todo, todo. Esto... Lo tengo. Y Snizzle es el último. Y se me quedó registrado... El... El otro. Vale. Eh... Vamos a ver cuánto me da. Porque me van a dar una salvajada... 33 Pokémon. Más todos los que he evolucionado. Tengo un Unown. He empezado con el Unown. Tengo un Cránidos. Que tengo que evolucionar. Ya tengo... Muchos Pokémon. 36.000, eh. 36.000. Vamos a ver cómo evoluciona. Cránidos. Cránidos. Arrampardos nivel 30. Es decir. Creo que ya... Eh... Mira. Esto... Conseguido. De locos, eh. Tengo ya... Muchísimo. Así mola más. Así... Mola más. Entradas actualizadas. Por orden alfabético. Y por número. Así que... He hecho un mogollón de evoluciones de... De los Ibis. Así que... No hay duda de que hemos mejorado muchísimo. La Pokédex en este tal... Podemos subir de rango, pero... Igual hasta cerca de dos, eh. Eh... Dices que has logrado calmar al... 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 Electrow. El señor de las cavernas. Efectivamente. Corre a informar al general. Sorbus. Para ahí que... Que nos vamos. Vale. Para ahí que nos vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Eh... Tengo muchas más peticiones. Como siempre que... Vuelvo aquí. A ver qué me dice este. Hola. La foto del Durskula ha sido un éxito. Fantasma. Pa, pa, pa. Eh... Un Turwig. No, tío. Solo tengo uno. Dos hojitas. A ver. Es que no va a servir, tío. Ese es un Turwig, ¿no? No me puedes pedir un Turwig. Acerca de la petición... Es que va a ser el Turwig, ¿verdad? Sí, porque no es ni Bounsley. Va a ser... Turwig. A ver. Y si le doy la evolución... No lo entenderá, ¿no? Buah. Es que conseguir... Ese es Turwig. 100%. Tío. Tío. Pues lo he evolucionado. Es que no me fastidies. Vamos a ver un momento la Pokédex. Será de los primeros, ¿no? Oxagut. Ah, no. Turwig. Claro que no. No será de los primeros. Porque aquí hay otro orden. Ah, tengo que ir a por el Snorlax. Tengo ahí pendiente el Snorlax. Por orden cronológico. Por orden alfabético. Vamos a Turwig. A la T de Turwig. Turwig. RST. Torterra. Turwig. Cago en la mar salada, tío. Qué rabia. A ver, tengo muchas peticiones. No, qué raro. A ver, este me pedía. Acerca de la petición. Celos. Dónde los tengo. Aquí. Uno. Y... Otro. Uno y otro. Perfecto. Venga. Celos. Le ha venido la inspiración. Vale. Conseguidito. Tiene otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, señora? Me encantaría. Cualquier persona que considere un amante de la moda siempre busca dar nuevos diseños. Para ello necesito... ¿Me traes un Wormadam? Creo que... Vale. Acerca de la petición. Tengo a Wormadam. Que lo acabo de... Evolucionar. Esta fealdad. Ah, pero me pedirá uno de cada... Uno de cada. Le ha venido la inspiración. Vale. Vale. Esta que necesitaba... ¿Tengo a Utillery? ¿Tengo a Utillery 100%? Me he enfrentado a unos cuantos. Son Remorite. Vale. Perfecto. Comestible. Ta ta ta. Utillery. Conseguido. Cebo y caramelo. Vamos porque tengo dos de estos y se los voy a dar a... A ver en qué nivel evoluciona. A ver en qué nivel evoluciona. Porque me cago en amar. Gumi nivel 40 y nivel 50 durante la lluvia. Vale. Los dos. Ala, 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 ala. Que solo... Solo ha subido un nivel durante la lluvia, eh. Tiene que ser durante la lluvia para Gudra. Cuando pude haber capturado ya directamente a un Gudra, tío. Este es feísimo. Gudra no está mal. Gumi, pues bueno. No es lo que cualquiera le gustaría tener en su casa. Pero... Este es feísimo. Vale. Vamos a darle a este. Y esta. Vamos un momento a casa. Vamos a vaciar esto. Movemos. Vamos a ampliar de todas maneras un poquito el zurrón. Esto que cebo de habas. A ver, por ahora estoy consiguiendo muchos. Me faltará... Eh... Me faltará... Yo que sé. Capturar alguno con lo que me piden. Creo yo. Y esto es para... Para Ursa Luna. Durante la luna llena, eh. En el... Pantano ese. A ver, esta me había pedido algo. Acerca de la petición. Ah, no tengo mis drabos. Esta me pidió algo. Y estos que vendían. Saludos. Tengo un poco... Espléndido. Vaya Lupu para ti. Creo que es exactamente... No. ¿Y esto qué? Mmm. Va, no voy a comprar. Pero mal no me vendría, eh. ¿Este tenía alguna petición? No me suena. ¿Y este tiene alguna petición? Materiales. Hombre, pues... Mal no me vendría que me vendiera los materiales, eh. Amigo. A ver. Primero de todo... A invertir en esto. Dieciocho mil me pide ya, tío. Yo creo que cada vez que entras y sales te pide un poco más. Veinte mil ya directamente. No me lo puedo creer. No tengo más. Tengo para dos objetos más. Es que no me lo puedo creer. Dos tipos de objeto más. No tengo. No tengo, no tengo para ti. Eh... Ah, tengo que traerle a... Leka. Apuntes. No sepas. Contra la de... Eh? No sepas que repela... Hay algo interesante en este tal. Pues tengo a... A nospas. Vamos a esta. Bueno. Vamos a ver. Vale. Y esta me pidió algo. Nada. Pues nada, vamos a hablar con esta que nos suba de rangito. La verdad. Ah, que no... Hay tres que no tal. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado un aumento a pulso. Y me quedan tres rangitos por subir. Ya será nivel 100. Porque 85. Vale. Quintal Balls. Todos los Pokémon tal. Recibirás mayores recompensas. Te permitirás crear nuevos Poké Balls. Y que hace este... Que hace esta Poké Ball. Vale. Crear. Buah. Es de esto pesado. Muy pesada para lanzarla a largas distancias, aunque tiene un porcentaje muy alto. De éxito contra un Pokémon distraído. Hombre. Pues... Qué chedén. Vale. Me queda muchísimo. Me queda muchísimo. Para subir de rasgo 3.000. Y acabo de... Conseguir... Poquito, la verdad. A ver. Vamos abajo. Porque aquí... No hay nadie, ¿no? Este quería algo. Si quieres poder crear una variedad de objetos difíciles encontrar aquí. A ver. Vamos a hablar con el señor este. ¿Qué necesita? A ver. ¿A quién tenemos aquí? El ilustre apaciguador del señor de las cumbres. ¿Cómo estás haciendo otra vez a Choy de Recadero? Utiliza a la clientela para negociar. No una, sino dos veces. Es una deshonra de profesión. Yo estoy aquí para los pedidos del señorito. Los marinos... ¡Ay! Marinos ruidosos. Necesito tres. ¿Y esta quiere algo? Vale. Necesito marinos ruidosos. Entiendo que aquí arriba no hay nada. Voy a un momento por los marinos, ¿eh? Que me interesa, tío. Y a ver qué es lo que me pide del otro lado. Del otro lado qué objeto... Conseguíamos mucho. ¡Ah! Ya sé. El mineral ese... Crustáceo... No. El rosita este. ¿Dónde estás? Esto... Tengo 41. Y me pide... Seguro... El mineral crocante. Yo creo. Del otro lado. O... Sí, porque Setas no me está pidiendo. Vamos para allá. Porque esto es de la otra zona. Porque esto es de la otra zona. Consiguiendo misióncitas... Para... El... 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 Todo el desenlace. Con tres le vale. Posta cobalta... Rastrados. Vuelan ruidosas. Se espantan. Yo he eché algunos. Vale... Eh... En fin. Are de tripas de con... Venderé algunos de los productos. No, tío. ¿En serio? ¿No me vas a...? Yo que lo he hecho por ti. Y de aquí arriba. ¿Alguien...? ¿No hay nadie? Más que esta. Un Umbreon, tío. Ha evolucionado a Umbreon. El Eevee ha evolucionado a Umbreon. A ver, ¿era aquí al fondo que había un chico? Pues no, me lo estoy inventando. Vale, continuemos con la historieta. Sorbus. ¿Así que Kamari considera que la furia de los señores puede tratarse de una prueba impuesta por el Gran, si no? Por ahora no podemos afirmar que sea cierto, pero sea como fuere, ¿qué sentido tendría hacer enfurecer a los señores? Quizás se encuentre contrariado por algo. ¿O acaso pretende cortar el vínculo apenas existente entre los humanos y Pokémon? Dudo, sin embargo, que los humanos podamos comprender que les pasa a los Pokémon por la cabeza. Entiendo que estarás cansado, así que aprovecha para descansar en el boniato trepador. Me encargaré de ardizos, preparé sus mejores fumiñuelos por orden expresa. Así me gusta, compañero. Perfecto, 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 perfecto. Vale, vamos a esto. A ver qué dice de los fumiñuelos. Tu, 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 dice que ronda de hoy va a su cuenta, así que aprovechad. Aroma tan exquisito, mis papeles gustativos están bailando de la emoción. Qué generoso, teniendo en cuenta que siempre dice que debemos apretarnos el cinturón hasta que nuestra situación mejore. Nuestra labor de investigación ha facilitado en gran medida la recolección de materiales por lo que he oído. Será su forma de darnos las gracias. ¿Quién iba a pensar que aquel forastero que cayó del cielo terminaría convirtiéndose en el salvador de Isui? Qué vuelta está la vida, ¿verdad? Nadie os haría desconfiar de Milu después de todas las peligrosas encomiendas que ha completado. Ya sabéis qué dice, nuestras acciones no son sino un fiel reflejo de nuestro alma. Eres un chico bastante reservado, pero tu forma de actuar habla por ti. Sea cual sea tu origen, te has hecho un hueco de por vida tanto en la División de Investigación como en Villa Jubileo. Vale, gracias. Qué simpáticos todos, tío. Qué simpáticos todos. Al día siguiente me van a despertar de mala manera. ¡Milu! ¡Ah, no! Milagrosamente no. No hay nada mejor que levantarse a primera hora de la mañana. ¿De qué sirve despertarse tan pronto cuando no tienes nada que hacer? ¿Cómo que no tengo nada que hacer? A que madruga el gran si no lo ayuda. Y si tengo que hacer cosas que lo sepa, que lo sepas, para empezar, sol buscar hablar conmigo. No eres el único al que ha convocado el listillo. ¿Tú sabes lo lejísimos que vive mi clan de aquí? He tenido que madrugar mucho más que tú para llegar a tiempo. Así que... Así he tenido que correr. Vale, pues vamos directamente a hablar con ellos. Madrugar nunca ha hecho daño a nadie. Así que deja de quejarte de una vez que el día acaba de empezar y me lo estás amargando. Con toda la razón del mundo. Tú también estás invitado a la reunión, ¿no? Supongo que todos nos imaginamos de qué va el asunto. Vamos, la sed está muy cerca. Vale, ya voy. Qué pesados. Voy a ir directo. Voy a ir directo. Ah, vale. Hasta ahora has calmado a cuatro Pokémon señoriales. Ha sido duro. Cuando me llegaron los primeros informes de los Pokémon señoriales, fuera de control, temí por el futuro de todos. Pero parece que estamos cerca de solucionar el entuerto. Desde luego, nadie habría imaginado que un forastero literalmente caído del cielo haría tanto por nosotros. A veces que parece... Hay veces que parece que el mundo esté loco. El último Pokémon señoriales es Avalug, que mora en la tundra Alba. Según Nacra, es de lo más extraordinario. Hay que... Ya de ser apaciguado. ¿Vale? Es posible que hacerlo provoque alguna reacción en la fisura espacitemporal. Colaborar en el empeño nos acercaría a ambos clanes y al equipo Galaxia, el futuro de paz que todos buscamos. Te esperamos en las gélidas tierras de la tundra Alba. Vale, vamos a activar, pues, para el que dirán. No olvides que, a pesar de que hayas logrado calmar a los Pokémon señoriales, muchos seguirán mirándote con celo debido a las extrañas circunstancias de tu aparición. La única manera que tienes de ganarte su confianza es demostrar que la mereces a través de tus acciones. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Un golpe. Abra, usa telestransporte para sacar ese golpe de aquí, ya. Y trae más. Debes adentrarte en la tundra Alba para proseguir con tus investigaciones. Se trata del entorno más hostil e inclemente de todo y sui. No es una exageración decir que eres el único que puede investigar la tundra Alba. Ya sabes lo que hacer, ocúpate tú de la encomienda. Vale. ¿Me saldrán aquí más? Efectivamente. El gran corazón de Blissey. Según Grata, de la división de artesanía, Blissey cuida de las personas heridas a pesar de ser un Pokémon. Ve a que te cuente más acerca de su experiencia. Vale. No hay más peticiones. Vale, perfecto. Uh, hay una al otro lado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amiga? Oye, ¿puedo pedirte que me hagas un recado, supongo? Es una... Fruslería. No te vas a... Tráeme cien por... No. ¿Eh? ¿Cómo lo oyes? Pero para que alguien tan duro como tú no tiene... No, tío, ¿en serio? Al fin y al cabo son famosos por crecer por doquier. No me lo puedo creer, estaré encantado. Pero si yo también necesito, tío. Y en puerros medicinales. Y abajo... Con esta señora noble. ¿Y este qué? ¿Me pedirás algo? Al salir. Al salir... Se van a hinchar a pedirme. Mira. Aquí tengo... Una petición. Aquí tengo otra. ¿Y una es de la tienda? No. No es de la tienda. Necesito que me vendan... Ultra bolas. Bueno. Pues hasta aquí el capitulito de hoy. Tengo que ir a la tundra. Pero me voy a quedar haciendo algunas misiones secundarias. Así que nos vemos en el siguiente. Vamos a ver. Contenido. 28. Pues este... Seleccionamos... No. Seleccionamos no. Arrastramos. Mejor dicho. Perfecto. Vamos a reutilizar. Vale. Pues... Ahí estamos. Y... el día uno. Perfecto. Oye, pues genial y maravilloso. Vamos a ver las peticiones. Este no tiene más peticiones, a ver que me vendes. Gracias a ti he recibido nuevos productos, lamento haberte ocasionado, vuelvo a su cauce. Ahora mismo tengo un surtido mejor, compra voluntad. Tiene otra petición. A ver, tres minerales crocantes. Sabía yo, sabía yo. Vale. Tres minerales crocantes. ¿Qué os dije? Vamos a coger estas que están aquí. Puede ser. Confeccionar, por desgracia. Parte roja, parte azul. Me bastaría con una de cada. Ya las tengo. Ya las tengo, así que también las puedo entregar. Eh, sí. En vez de mostrarme directamente la receta, te pediría que reúne los materiales, minerales crocantes, dos habas suculentas y hervas regias. ¡Buah! Sobrao. Sobrao, eh. En estas tres peticiones voy sobrao. A ver. Hiervas regias es esto. Efectivamente, mover. Minerales crocantes y habas suculentas. Vale. Parte roja. Parte azul. Esto lo vamos a tratar de vender. Eh... Y ya está, ¿no? Vamos primero a entregar los tres minerales crocantes. Así ya tengo... Lo que hay que tener. Entiendo que tengo que venir aquí, ¿no? La verdad es que ni lo he leído. Minerales crocantes. Efectivamente. Me has traído todo lo que pedía como tal. Vale. La de la corona. ¿Y ahora qué me vas a pedir? Primero se rompe pedazos con un martillo, luego un martelo, un pulverizador y un producto de las delicias de Pokémon. Vale. Sinvergüenza. ¿Y qué me pedirá, eh? Lo siguiente que será. No sé cómo se llama. Es que mira que acerté los minerales crocantes salían sin ningún problema. A ver, Choy. Gracias a ti. Has recibido nuevos productos. Eh... Tu ajo me dijo que... El tesoro sería una forma de llamarlo. Algún día en los clientes. Inmejorable. Productos nuevos. Perfecto. ¿No me vas a pedir más? Necesito... Ultragolas. Ah, mira. No hace falta ni que los lleve encima. 52.000. No me das mucho. Me da igual. Eh... Me está dando rabia esto que... Objeto que aumenta mucho la defensiva del combate... Va. Esto lo necesitaré para misiones. Igual que esto. Pepitas. No suelen servir de mucho. Pueden venderse muy caro. Vendido. Esto... Esto... Bah. No lo voy a vender. Pero esto... Es que son 6.000. Va. Esto lo puedo conseguir de la mansalva. Esto me da 25. Tampoco... Y esas sí que puedo utilizarlas. Madera... Oye... Pues madera me da bien, eh. Necesito los pokémoncitos. Turuturuturú... Turuturú... Turuturú... Cebo... No me da mucho. A ver... Esto nada. Vale. Y de lo que llevo encima... Tampoco. Monguris... No me sirve para nada. Vale. Mineral crocanti... 150. Acerca de la petición... No tengo. No tengo a mis drabus. Acerca la petición... Aquí tienes... Yo creo que tienen que servir para algo más, ¿no? Le entregamos una de las partes... Vale. Colores a montones... Perfecto. Vale. No tengo más petición... Me va a enseñar esta... La receta... Le traigo lo que me pedía... Muy bien... Le entregamos dos de cada... A ver que me cocina... Turututú... Encima la vasija... ¿Pero qué es esto? ¿Evoluciona? ¡Vamos! 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 Vale... 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 Eh... Esto me lo... Me lo podría aprender... Para evolucionar a todos... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Que no he guardado todavía... Vale... Me falta esta petición... Vamos... Vamos a ella... ¡Ah! Pero es la petición que nunca se... Que es lo que necesita, ¿no? Me falta la del Wizzel Que sea grande A ver que me dice este Os digo que Burmy tiene El cuerpo recubierto de hojas Te aseguro que el cuerpo está formado de arena y pedra Te equivocas Uy, todos No verías tú a otro Pokémon Ni sui, basura Ningún sentido Venga, tira ya floja Pertenece a la división de investigación Muéstranos Tengo uno de cada Pero el único que tenía amarillo Lo evolucioné No me lo puedo fucking creer Creo que solo tengo uno amarillo Envuelto en hojas Es este Pero no tengo el amarillo Agua en la mar salada Este es el de hojas Este no es el de basura ¿No? De basura es el que acabo de... Y este... Agua en la mar ¿Dónde capture? Agua en la mar salada Eh... ¿Dónde estuve ahora, no? Me falta el último Burmy Agua en la mar salada, tío La podía dejar hecha ¿Cómo se llamaba esta petición? De la... De la glamurosa espiral Este no tiene espiral, ¿no? De la glamurosa espiral ¿Qué Pokémon tiene una espiral, tío? ¿Qué Pokémon tiene una espiral? A ver, ¿Este la tiene en la cabeza? No Tu-tu-tu-tu Y glamurosa Tampoco Ibi tampoco Yanmega Tediursa Yo creo que Tediursa No es Una espiral No caigo, ¿eh? ¿Será un liki-liki? ¡Eh! Tengo al liki-liki No tengo al liki-tun Pokémon Espiral Pokémon Leyendas No caigo, tío No caigo, tío Ah, se referirá A... Al Growlithe Y no he visto a Growlithe Todavía Es... Y... Nada Vale, pues no soy capaz de identificar cuál es el que me están pidiendo La verdad Pero una cosa seria Tengo al liki-liki Y no tengo al liki-tun Ah, sí, tengo aquí Porque este no es, ¿no? Vale Pues... Vamos, vamos, vamos Con la historieta Vamos a la Tundra Alba Sí, vamos a darle que sí Vamos a la Tundra Alba Los Pokémon señoriales Que han escarmado hasta ahora Habían herido a mucha gente Por lo que no queda otra que lidiar con ello En cambio, a Baluch de la Tundra Alba No ha causado ningún daño que yo sepa ¿De verdad es necesario intervenir? Sí, de verdad Es tan colosal No sería raro que provoque una luz en su estado Pero los aluces ocurren Aunque no los provoque un Pokémon Eso es verdad Mi duda es Si nuestra intervención es necesaria Visto que no ha ocurrido nada Por no hablar de lo peligroso que sería por Milu Para Milu Dicen que cuando se furrece de esa forma Los Pokémon señoriales también sufren Yo creo que deberíamos intervenir Lo que está claro es que los Pokémon señoriales Están llenos de incógnitas Sufren tal y como lo entendemos nosotros Guarda la fisura espacio-temporal Alguna relación con el comportamiento que presentan últimamente No queda tanto por aprender Una pregunta más ¿Con qué fin nos ha pedido el General Sorbus Investigar a los Pokémon y calmar a los Pokémon señoriales? La protección Yo también pienso que Cuanto más se podamos hacer con los Pokémon Más fácil nos será llevar una vida tranquila y segura Ahora bien No ocurre No sé qué pensar acerca de esta encomienda Cuyo objetivo es calmar a los Pokémon en vez de investigarlos Profesor Perdonad, perdonad No quiero que pienses que no voy a ayudarte en tu encomienda Milu Al contrario Alguien de todo cuando esté en mi mano Yo también puedo ayudarte Pidiéndote que combatas contra mí Vale Pues combatimos No sé que... Buf Me siento en deuda contigo A colaborar con Pikachu Vamos a ver Vamos a ver Ah, tengo ahí Infernape Vale Tres Pokémon, eh Vamos a hacerle Un lanzallamas Fuerte por si las Flies ¿Sabes? Ya que sé Estarabia Estarabia No la has evolucionado ¿Por qué? Ataca rápido Pájaro osado Me va a hacer mucho daño Buah Que me lo mata, tío Me mata Estarabia No me lo puedo creer Vale Que sea eficaz Pero De ahí a que me lo mate No me lo puedo creer Silo fuerte Vamos Estarabia derrotado Y me faltará Pikachu ¿No? Ataque rápido Rallo No me debe de quitar nada Y triturar fuerte Y a tomar vientos Vale Ya está Hechito Hechito Hemos dicho Hechito Hemos dicho Bien De forma natural Sube de nivel Dame la buena La buena nueva Animo cuando Encomiendan la tundra Ve con cuidado No te arriesgues demasiado ¿Vale? Yo también Pondré Rumbo a la tundra Vale Vamos a la tundra Masivas Pues sabes Que te digo Voy a ir primero Aquí A la base De la montaña A ver si consigo Un Burmy Que me lo han pedido Para Para una misión Y al final Entre unas cosas y otras Pues No he podido Cogerlo Vale Porque justo Lo he evolucionado Y no tocaba Necesito un árbol Que se mueva Un árbol Que se mueva A ver Ya que estamos Conseguimos Materiales Y Y vamos a por este Burmy Vamos a capturarlo Oh Mierda Son Heracros Huimos No quiero Heracros Tío Que mala suerte Vamos aquí Sí Es que Necesito árboles Un sitio Con muchos árboles Ahí Aquí Seguimos recto Y ya está Necesito árboles Y que se muevan Vale Vale Aquí hay árboles Necesito Cien de estos Por cierto A ver A ver Mierda Al final lanzo este Graveler Vamos a huir Autodestrucción No me lo creo ¿Cómo? Autodestrucción Y no se mata Me lo estás diciendo En serio Acabo de quedarme flipando Raidon Normal y corriente Y el Raidhorn Este ¿Por qué este es rojo? ¿Por qué este es alfa? Si hay un Raidhorn Un Riperior Perdón Si lo fuerte Por si las Flies No debería Pero Nunca se sabe Como necesito Experiencia Dos Pokémon Alfa En la misma zona Como necesito Para el Gudra Para evolucionar Ya que no he sido capaz De capturarlo Soy bobo Soy bobo Joder ¿Qué me mandará a mí? Infernape Adelante Venga Derrotado Vamos allá Vamos a dárselo A este Subo un par de niveles No hay movimiento Y este No apto Vamos a darle aquí Perfecto No he dejado en el baúl Las cosas Vaya Me lo estás diciendo En serio Me va a salir Un maldito Burmy Cuando buscas algo Nunca te sale Muérete Tío Pesado ¿Cómo que me ha alejado Si estoy aquí? Abrancha ¿Por qué es más rápido Que yo? No lo entiendo No Lo puedo Entender Y no le mato Tío Por rapidez Siendo súper eficaz Niveles por encima No le mato No me lo puedo creer Kizer No sepas Buah Pero ¿Qué me estás contando? Huimos Voy a tomar ventos No quiero complicaciones No, no ¿Sí? A ver Mira, ahí se mueve uno Un Cherrim, tiene que ser un maldito Cherrim Somnífero Y me lo tienes que matar Joder, macho No me he vuelto a meter tampoco por la cueva No me he vuelto a meter Un Gligar Joder, macho Al final me toca gastar Y gastar Vamos a ver Hiperpoción 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 Y esto te vas con esto Vale, puede haber dado una valla Es tipo Tierra, ¿no? Me he precipitado Son tres Glitchcore ¿Qué nivel? 77 Mato Cuchillada Me lo va a matar Es que nivel 77 Estilo rápido Tijera X Tijera X Que aparte me mata Ay, la Virgen María La Virgen María, tío Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vamos a ver Vamos a ver si tengo suerte Le logramos matar Antes de que me mata Antes de que me mate a mí No No muere Acabo en la mar salada, tío Necesito matar al Cuchillada Me lo mata Y perrayo Y perrayo Y perrayo Joder, es que tiene de todo Para matarme a todos Tijera X, tierra viva Que me va a atacar tres veces Vamos a darle Que mal planteado Lo he hecho Me lo mata Vale, ya me he quitado a los otros dos No, no me lo puedo creer Me los mata A todos, eh Quiero huir, no puedo huir No me lo puedo Me ha matado a todos Ay, la madre del cordero Ay, la madre del cordero Ay, la madre del cordero No sé qué leches acabo de hacer No sé por qué me he metido en el combate primero Bueno, sí, me estaban presionando los otros Ay, la madre de la virgen María Madre de Dios Que quiero, que quiero A ver, a ver, a ver Me tienes que hacer un maldito crítico, tío Pues creo que no tengo más Real A ver si puedo Solo tengo dos Me tiene que hacer un crítico Es que No me lo puedo fucking creer Y es que No, no Los dos no Voy a hacerlo uno normal Tenía que haberlo hecho fuerte Pero Si lo rápido Tijera X me lo mata Vamos a lanzar un objeto Vamos a lanzar una ultra No creo que se capture Pero Puta Puta Me lo mata Y perra Y perra Me da A un mordisco Objeto Usar Como no te captures Eres un mierda Skill Discord Vete a la mierda Gliscor Huya nociva Vale Tierra viva Uff Como aguantaba aquí torterra Captúrate Por favor Captúrate Que me la estás llevando Por el Camino de la amargura Vale 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 Menos Menos Mal Menos mal Eh Le van a dar por saco A todo esto No Espera ¿Dónde está? Aquí Oe Vale Vamos a descansar Un ratito Y he venido Pfff Que liada El capítulo De la liada Este no se mueve Este no se mueve No se mueve Yo quería un simple burmi Creo que no es tan difícil ¿No? Que me des un Un burmito Creo que no pido tanto No se mueve Aquí tampoco De la niña El capítulo Todavía De la cir Catalan Que me despegiste Que me despegiste Que me despegaste Que me despegaste Mou Cному Que me despegiste Que me despegaste Parece Que me despegaste Nom hay que ver venga, cámbiate de forma uy, que se puede venir por favor ese burmi un cherrim pues no es esta la zona de los burmis amarillos va, vámonos de aquí vámonos de aquí vaya capítulo más accidentado no voy a poder huir, ¿no? vámonos 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 porque esta no ha sido mi misión gliscor anda y que te zurzan joe no quiero ir a la villa ir a la villa ahí está qué rabia me acaba de dar qué fucking rabia me pide no me lo puedo creer me pides ahora otra cosa y antes cuando vine, ¿qué? nunca te perdonaré a mi querido lamento que haya tenido presencial esta vez no se estrena le he pedido que me venda más productos pero no hay manera podrás interceder rábanos vale vale no hay más de peticiones nuevas vamos aquí vámonos aquí que me que estoy contento vámonos de aquí aquí estamos qué capítulo más largo al final con la tontería media hora llevo media hora tundra alba y en la noche queda bonito el contraste de la noche con el hielo y demás ha llegado hace un frío que hiela muy poca gente viene hasta aquí tal de cuando en vez grupos de división de artesanía recogen materiales pero nosotros tenemos que ir hasta allá Balog que se encuentra en la arena glaciar está al fondo de este camino tengo la la sospecha de que esta encomienda va a ser extremadamente peligrosa no hagas oídos gordos serás sordos a lo que te cuenten a damas y nácara y no corras riesgos innecesarios vale perfecto milu hace fresco no es así en serio me dirás si no me van a dar un abriguito más o tal debes estar helándote no para nada casi tengo hasta casi hasta tengo calor me prestando prestandote preparándote si vamos a ir a buscar a mi maestro que allí que allí se encuentra el frío es mucho más intenso creo que nuestras diferencias van más allá del hecho de que seamos de clanes diferentes no creo que consiga entenderte nunca ni aunque ese falso sino al que veneráis en vuestro clan os diese todo el tiempo del mundo hasta que no abres los ojos y entiendas que el gran sino nos dio el espacio y no el tiempo no podremos entendernos así claro lo que tú digas volvamos al tema que nos ocupa ¿a dónde vamos? mi maestro Rauko estará en su lugar habitual y ese lugar ¿cuál es? si puede saberse ¿tú qué crees? si antes he dicho que era un lugar más frío que este solo puede tratarse de Tempano Avalu por supuesto por supuesto lo que hay que aguantar vamos Milu si eso vete sin nosotros ¿qué diría quién diría que tu gran sino es el dueño del tiempo con las prisas que lleva siempre Milu ve al Tempano Tempano es que me suena raro cuando puedas ¿de acuerdo? al templo de Lava Lug pero será un Tempano de hielo directamente vale punto número uno hay mucho que investigar curaditos y lo voy a dejar por aquí y luego continúo vale subo el vídeo darme un momento pues que al final me he liado de mala manera no me lo puedo creer por fin alguien de la división de investigación me atacó un Pokémon pero un Blix se apareció para curarme en las heridas no he vuelto a ver desde entonces me gustaría darle las gracias me sigue pareciendo cuando lo más curioso fue ese Pokémon me ayudó cuando otro Pokémon causó mis heridas ironías de la vida vale te espero en el Tempano algo de la tienda donde sucedió aquello vale vale mira antes que nada vamos a coger esto hay una Ipon en serio una Ipon aquí perfecto oye oye no me voy a quejar 19 vale y esto el día 2 así que perfecto a programar y listo vale vamos a coger esto y y vamos a empezar con una labor de investigación en en la Tundrita en la Tundralba vale vamos a hacer labor de investigación que nos vendrá nos vendrá bien a todos voy con este directamente un Bermite de nivel 34 vamos a intentar capturarlo directamente porque no tengo mucho de de nada quiero coger los minerales voy a ir a la villa vale va a ser labor de investigación y labor de comprar porque porque ¿se capturará con esto? joder macho que burro que mal estoy lanzando ahora mismo las las pokebolas snorrum 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 nivel 42 aglari y necesito otro piedra noche una piedra noche contra uno hembra no veo porro medicinal bien necesito porros medicinales vale vamos a ver oe macho tenemos que recorrer mucho vamos a capturar varios porque no sé cuál es hembra un nivel 39 ligeros capturados iphone y ambiphone bola de nieve necesito los minerales que más permite nivel 35 malo será pues sí no me lo puedo creer tío que necesite para 30 niveles necesite 2 cuchilladas para matar a un vermite me parece brutal aquí aquí me lo debería hacer todo con infernape muy easy no no queriendo la segunda vez y ahí se muestra la luz ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿éste? ¿SPONENsstile? ¿Qué? 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 ¿Y qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estés bien? ¿Estás bien? Vamos a coger revivires, vale. Un snibu. Y la evolución, así que perfecto. Pero tengo 21, tío. Coñazos, todos. No me entran más cosas en el zurrón ahora. Debería matarlos, directamente. Por tocamiento de moral. ¿Qué se me ha caído? Valla Perashy, no sé qué hace la Valla Perashy. No sé qué más necesitas, tío. No sé qué más necesitas. Vale, un snibu. Me cago en todo lo cagable. Vale. Pailos wine. Te capturo. Si me aguantas, un lanzallamas. No me lo aguantas. No me lo aguantas. Por fuera. Claro, es que llevo todo lo de las tablas. Su puta madre. Te capturo. Si me aguantas, una llamarada débil. No me lo puedo creer. No me lo aguas. Si esto me bajo, creo. Joder Lali Si me aguantas esto Vamos Lali No debería Pero lo voy a hacer No debería Pero lo voy a hacer Nivel 62 Ventisca No No me lo puedo creer Me lo mata Tío Joder Que fucking Mierda Y con ¿Con quién voy? No sé con quién ir Voy a ir con Snorun Y lo rápido Ventisca Joder congelado tío Helado Helado Las quemaduras Triturar Ya no está quemado Pero Intento capturar Por las jajas Venga Vamos a intentar Capturar a este alfa Vamos Y lo iba a matar Y lo iba a matar A ver Defensa 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 Si evoluciona No llega Su madre en bragas Vamos a ver Vamos a ver Creamos Ultra bolas No son muchas Es que necesito los porros medicinales Tío Pero Ya lo haré Piedra esfuerzo Piedra esfuerzo Donde estás Aquí Usar apto Y estoy dándole A la defensa Especial Abo más No A ver Que me sale Un Lali Voy a huir Es que soy bobo Me lo mata No me lo mata De milagro Me lo mata Este Vale macho Que santa mierda Abo más No Que no sé Si será Fácil O no será fácil Dime que es solo él Si parece Vamos a hacerle un golpe aéreo A ver si lo resiste No es muy potente Entonces Ventisca Objetos Ultra A ver si se Quiere venir conmigo Vale Como no voy a intentarlo Tío Bomba Lodo Polvo esfuerzo Un sim Un snub ¿Qué hace aquí? Un electabud Allá arriba Hay un Lali Sin miramientos Usar Y creo que voy a ir a curarme Y ya volveré Conociendo la zona Capturado Vale Graba esfuerzo Pues se lo he dado a eso No quería Pero se lo he dado Vale Es que no quiero que me la lie este ¿Por qué hay aquí el electabud? Machop 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 Por aquí es por donde tengo que ir Tiene pinta A ver Vamos a dar una vueltecita más A ver si capturamos Tenemos alguno Nuevo Anda mira Qué suerte la mía 18 volutas más 18 volutas más Quijarro Pepita Ambipom Oye No he visto Ni un Munchlass Para capturar Aquí es donde me decían Lo del Blissey No Allí había Es verdad, había un árbol que se mueve. No creo que aquí haya Burmish, pero... Nunca se sabe. ¿Qué podemos encontrar aquí? He intentado... ¡Uh! ¡Hapini! ¡Hapini! ¡No lo tengo! ¡No! ¡No te vayas! ¡Hapini! ¡No huyas! ¡Vete a la mierda! ¡Nivel 61! ¿Cómo un Hapini nivel 61? Y un War Madan... Voy a huir. Hapini nivel 61, tío. Vale. Espectacular. ¡Hapini! Conseguidito. Ligitun... ¡Eh! ¡Tómalo! Tuyo es, mío no. ¡Gon Guripocho! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Buah! ¡Se me caigo ahí! ¡Vaya liada! ¡Vaya Lufu! ¡Vaya! ¡No! ¡Fuck! ¡Como me sobran! ¡Eh! ¡Eh! Y aquí, conociendo... Duskull... Duskull... Ya lo tengo, ya hice la misión. ¡Falta Misdrabus! No he conseguido ningún Misdrabus. Estoy al borde, ¿no? Tenemos esto. Vale. ¿Vale? Y tengo que ir en dirección recto. Y bueno, al menos todo el sur Lo hemos visto A ver Tampoco, no sé que más Pokémon Tipo hielo me pueden salir Que me molen Mira, vamos a coger Esa voluta Ya que estamos aquí Lo cogemos Que nunca sobra Vale, 16 volutas Y tengo que ir En esta dirección No Fuck my life Fuck the police Vale, vamos a subir todo esto Vale, vamos a coger esta Voluta de aquí Volutita Volutita Vale, creo que ya tengo que ir En esta dirección Efectivamente Vamos a descender La escala a gladear Perfecto El X ya tengo Así que me da Un poquito igual Me falta Magby De los babies Me falta Magby De los que Sé que están Y que he visto Claramente Y un Riolu Nunca sobra Vamos a Atacarle Ni se lo esperaba Le tengo A lanzar La ultra Y perfecto Riolu No, tío No me mates No me lo mates Joder Y lo peor Es que será Complicado De capturar Polmillo Rayo Joder Y lo mato Una grava Esfuerzo A ver Sampito Potonguis Que lo quiero Qué bonito Esto Hay otro Hay otro Hay otro Vale Esta es la gruta De antes Sí Es la gruta En la que me metí Antes Y por qué No vi Las cosas Están aquí Están aquí Todos No se puede Ni observar Ni nada Ni examinar Me sorprende Tanto Tanto Pepita de hierro A ver Qué Pokémon Me sale Ay El Burmi Pero es el rosa Oír Otro Burmi Mi rosa Joder Macho Turun Turun Un Lopuni Mira Justo lo que estoy Tratando De Justo cuando se echa A dormir Vale Pues perfecto Uno menos Me viene Súper bien Capturado Sin que Lo detecten Vale Pues mira Unos Pokémoncitos Menos Vamos aquí Y Capitulito De investigación Capitulito De investigación Lo dejamos Bueno Ahora Tundra Tundra Alba Punto Primero Gestionar Mis Pokémon Este Se va A la mierda Lo podemos dejar aquí Nos podemos llevar a Riolu ¿Qué os parece Si me llevo a Riolu? Está a nivel 50 Y creo que evoluciona Al 50 ¿No? Suele evolucionar Al 50 A ver Riolu Uf Amistad alta Durante el día Vale Perfecto Oye Pues Debería ser fácil Aparte puede Ayudarnos Puede ayudarnos Me parece a mí Así que Ni tan mal El baúl Vamos a ver Reutilizar Reutilizar Vamos a ver A ver A ver Durum Vamos a ver Que la están peinando 2 de marzo Y este Le he dado Al 3 Vale Perfecto Vale Movemos Esto es que Claro Me quedo De las misióncitas Esto me puede Venir bien Esto también Esto también Todo Reestablez un tercio De los peces De un pokémon Si se da de comer Si la lleva Resultará más fácil Oye Pues esa Igual Piedra alba Esto la mitad Lo ordenamos El zurrón Esto es una mierda No lo quiero Aquí Esto es otro mierdongo No lo quiero Aquí Esto fuera Y esto Tampoco Esto Pues si cojo más Cojo más Me parece capaz De atravesar Cualquier superficie De cierto Pokémon Lo adora Colmillo agudo Esto entiendo Que es para evolucionar A Snizzle Colmillo agudo Agligar Agligar Para Gliscor Vaya Curioso No me Se me pasaría Por la cabeza Vale No voy a quitar Estas Ni estas Por ahora Lo que si que voy a ir dejando Es esto Me voy a ir aguantando Y vamos a hacer así Me curo Comprar Voy a comprar De estas 21 Es un derroche Y de esto Vamos a comprar 31 Y de Y así Y así nos vamos Vamos a ver Nuestros Pokémoncitos Riolu Vamos a ¿Qué dije de Riolu? Como Por amistad Es verdad Vale Vamos a descansar Solo un ratito Bueno no De hecho Vamos a poner De noche Para que se vean Más fácilmente Los De la noche Que se vean Más fácilmente Los moraditos Las volutas Y a ver Si me salen Misdrabus Vamos a ir Guardando Que hace mucho Que no guardo Pues Esta no es la que Vine antes Cuando estuve Bajando A ver A ver A ver A ver A ver Pues he llegado Antes por otra cueva Tenemos que ir Aquí Así que Voy a ir yendo Por ahí Ya he recorrido Todo esto Creo que he recorrido Bastante Bastante Labor de investigación Engar Estaba De la noche Estaba 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 ¿Qué me encuentras? Hay jarros celestes. Mira, hay ahí una de estas. Me hace falta Gengar también, ¿eh? No nos olvidemos de Gengar. A ver si lo vemos. Permite... Pero si se movía, ¿no? Bueno, oye, si no me vas a dar por saco, mejor, ¿eh? A ver qué Pokémon hay en el agua. Fíjate qué Pokémoncitos. Ruflet, vamos a tratar de capturarte. Vamos. 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 Directamente. Vale. Eh. Este ya lo tengo. En el agua ha salido... Sí, sí salieron, ¿no? Por aquí puedo subir. Qué Pokémon es este. Otro. Hay muchos... Ruflet, pero ningún Braviary. Ruflet, pero ningún Braviary. Me sorprende... Me sorprende que no haya Wingulls, tío. Mora. Vamos. Pues... Como estoy con este, te le voy a... Te voy a matar. Y no creo que pueda avanzar Ni con el snissel ni sin el snissel Mira Vamos con este ¿Cuántos puntos de experiencia? 360 Y vamos con este A ver que me sale Un glali que te voy a matar ¿Vale? Perfecto Le faltan 13 Vale, vamos a ver un momento 48 de 107 No voy nada mal ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que no voy nada mal Piedra alba Guijarro y papita ¿Dónde está Eisi? De la división de construcción Dije que quedásemos en la tundra Kunio, ¿eh? Me importaría ir a buscarlo ¿Qué Pokémon era este? Mierdecillas Estaba en el lago Agudeza Alucino Y no he entrado aquí ¿En qué momento he entrado al lago Agudeza? Ah, no es que haya entrado en el lago Agudeza Es que la cascada lleva el lago Agudeza Y ahora si voy en esta dirección Voy a la arena glaciar Vamos a seguir por aquí Oye, no he encontrado ¿Qué pasa? No puede seguir por aquí Nada, vamos a irnos al otro lado Abajo ¿Qué Pokémon es ese rosa? Ah, es un... Ligitum Las termas Mineral crocante ¿Qué hace aquí el mineral crocante? No es lo que me interesa El mineral crocante Machamp Esta hierba Será la típica de aquí Vale Rábano arenero Vale Sin querer Hemos visto Dos Zonitas Tengo que subir Tengo que subir Pero Es que esto Es como muy arriba Pero Me hacen dar toda la vuelta Está Hemos destaca No es Tomas Tengo que subir No es L건 Sí 연�ajante No se Se Trata Desc tail No creo que haya nada ahí, pero bueno, ya que la han puesto... No he visto tantos rábanos, ¿eh? No, con este no, tío, un Snorun, bueno, contra un Snorun, nivel 38, no, porque está el... El Gliscor. Aquí estamos subiendo al Lago Agudeza, creo yo. Estamos subiendo por aquí al Lago Agudeza, creo yo. Snizzel este... Sí, estamos subiendo a donde el Lago Agudeza. Un Chimeco tal, no me interesa, lo más mínimo. Ahora mismo, enfrentarme a un Chimeco. Un Chimeco. un cadabra un cadabra no varios cadabras un abra vale vale ah mira tío encontrar contigo objetos es complicadísimo vale aquí todavía no podré entrar por razones obvias este no va a ser el señor al que al templo punta neva solo puede acceder los miembros de nora por alguna razón también wasabi del clan diamante por razones obvias yo no puedo acceder ahora mismo no 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 Aquí no hay nada, pero lo habrá. ¿Me puedo meter por aquí? No creo que me deje, ¿no? ¿Qué me estás contando? La que he leído, pollito, ¿vale? Ya he visto todo, menos esta zona de aquí. Así que nada, vamos a... El turno de la división de investigación, Kunio. Eh, que está el otro lado, menos mal que hemos encontrado porque congelando las pestañas, esperando, tenemos un campamento a comentar. Vale. Sí, vamos a ir por aquí. Aquí está el pueblo de estos. Podremos después... Vale. No me dicen nada. Interesting. ¿Está formando...? ¿En dónde? Uh, pues bien cerca. Vamos a ir, ¿eh? Porque aún encima... Eh... Vamos a hacerle esto. Listo. Listo. Igual que Cleavos, la señal está tratada... Venga, lo sabías. Podemos entrar. Poblado perla... Poblado perla... En el poblado diamante también podía. No me suena, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? No me voy a poner a hablar con todos, pero... No me voy a poner a hablar con todos, pero... Eh... La grita espacio temporal que estaba... No, a ver, lo puedo creer. ¿Por entrar en un edificio se va? Estaba aquí, ¿no? Me peñasco, espíritu. Vale. Ahora sí que lo hemos visto todo. Solo me falta ir aquí. Así que perfecto. Venga. Y yo diciendo que no... No creía que fuese a ver nada. Pero claro. Ni se me pasó por la cabeza. Ni se me pasa... Que la nada podía ser del poblado. Vale. 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 Hemos visto ya toda la zona. Vale, 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 vale. Hemos visto toda la zona. Hemos hecho algunas que otras capturas. Vale. Había una desobrecha espacio temporal, pero que... De repente se ha... Se ha ido. Al entrar en un edificio. Ahí donde el peñasco, espíritu. Y... Y nada. Lo dicho. Algunas capturitas. Algunas derrotitas. Algunas derrotitas. Así que... Chicos. Eh... Ya vimos al señor para hacer el campamento base. Y... Eh... Voy directamente a guardar. Vale. Y... Y... Y vamos al turrón. Vamos al turrón. Tengo a Yashley un poco tocadito, pero... Me da más o menos igual. Y... Y vamos a ver qué nos cuentan aquí de... De Avalug. A ver qué nos cuentan de Avalug. Además. Bien. Enos. Enos aquí. Enos aquí. Finalmente. En mitad de ninguna parte. No sé... Qué agradecer más. Si el... Elor. En los huesos. O... Estas vistas tan acogedoras. Nacara. Además. Deberías mostrar más respeto por mi estimado maestro. Y guardián de Avalug. Es hora de presentarse. Yo soy... Raiko. Raiko. Rauko. Uno de los guardianes del clan Perla. Tú debes ser Milu. Tengo una pregunta para ti. Dime. Eh... ¿A qué has venido a calmar a Avalug? Eh... Está enfurecido. Me lo han ordenado. Contéstame esto entonces. ¿Qué hay de malo en que está enfurecido? Eh... ¿Qué puedo provocar? Tal. Contéstame esto entonces. Sin tener en cuenta la encomienda de tu superior. ¿Tú crees que... ¿Tú qué crees que debes hacer? Debo calmarlo. Pero... El señor de las nieves no ha causado molestia alguna ni a personas ni a Pokémon. Maestro, cálmese. Cierto es que por ahora no ha causado estragos, pero... Es nuestro deber asegurarnos que todos puedan vivir en paz. Sin miedo a que tal colosal Pokémon ataque en cualquier momento. Algo de razón ahí en tus palabras. Eh... Si vamos a permitir que este muchacho intervenga, primero he de poner a prueba. Debo comprobar de primera mano cómo te manejas en un combate Pokémon. No sé a quién tengo de primero. Pero bueno, mis músculos están duros como el propio hielo. ¿Crees que podrás con ellos? Es que está sin camiseta. A todo esto no me había dado win. Es Ligo. Es que es un Glally y un Frostlass. ¿Por qué me tenéis que matar a Sligo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me tenéis que matar a Sligo ya de primeras? Es que no me lo puedo creer. Este, nivel 24. Pues vamos a matar a Glally. Estilo fuerte. Debería. Debería de. Y el otro está, para ser Frostlass, debería estar un poco más subidito de nivel, ¿no? Infortunio, infortunio. Vale. Eh... Rapidez. Ay, que no le afecta. Joder, macho. De bueno soy tonto, ¿eh? De bueno soy tonto. Todo por no querer matarlo. Todo por no querer matarlo. Es que no me lo puedo creer. Espléndido, espléndido. Has pulverizado mis músculos de hielo. Ey. Vosotros dos. Le doy mi aprobación. Gracias, maestro. Entiendo que el chico suscite dudas al haber caído del cielo. Pero yo no... Yo tengo plena confianza en él. Si quieres tranquilizar a Avaluk, te hará falta conseguir hielo eterno. Cuando lo hayas hecho, dirígete al altar señorial. Para conseguir hielo eterno vas a tener que volar y nadie mejor que Avaliari para eso. Uy, que vamos a coger a ver de Avaliari. En resumen. Busca a una chica llamada Wasabi. Déjate de resúmenes y no nos hagas perder el tiempo. Cuéntale las cosas sin que tenga que preguntar. A Avaluk, el señor del clan Perla. ¿Por qué tengo que ser yo quien se lo explique de todo? En fin. Y el eterno que tanto le gusta a Avaluk solo se encuentra en lo más alto de estos enormes bloques de hielo que ves aquí. Como te puedes imaginar, ni Snizzle ni nosotros somos capaces... Snizzle, sí. Snizzler. Somos capaces de llegar hasta allí. Así que volando es la única opción. Y con esto mi clan puede ayudarte. Mi maestro una vez escaló uno de esos bloques de hielo se quedó a tan solo dos metros de la cima. ¿No es increíble? Volviendo al tema, Wasabi. Digamos que va por libre. Supongo que la forma más fácil de dar con ella es ir al templo Punta Neva. ¿Wasabi? Si acabo de estar allí y todo. Graviari. Mis poderes me han dicho que me estabais buscando. Qué simpática. Vamos a jugar al Pilla, ¿vale? Vosotros la lleváis. A ver si podéis atraparme. ¿Cómo que va por libre? ¿Cómo que pillarla? Ve tú a por ella. Yo seguiré entrenándome. Vale. Vamos a... A por ella. Me temo a algo malo. Vamos a curar. Y vamos a revivir a este que nunca se sabe. No por esta tipiña. Pero vamos a... Mejor provenir que curar. Yo me llamo Wasabi. Encantada de conocerte, Milu. Igualmente. He oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Dicen que eres... Muy, pero que muy fuerte. Seguro que... Jugar contigo es divertidísimo. ¿Quieres la ayuda de Braviari para intentar ganar mal a Ablo? Claro que sí. Por mí vale. Tendrás que pillarme. Vamos, Braviari. ¿Y cómo vuelo yo? Persigue. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. Te vas del otro lado Milu Pero si ya estás aquí Me has alcanzado O sea, me has dejado pillar ¿Tú qué crees? ¿Y será verdad que tengo Poderes? ¿Tú crees? Yo creo que sí Tienes el poder de la oportunidad Yo solo Yo sé si Ahora vamos a jugar Al pilla pilla Hasta el tempo de 0.9 Te lo prometo Es el último Me lo estoy jugando Venga Vale, pues Vamos a coger esta ¿En serio? No, me lo puedo creer Que me hayan muerto así ¿Qué objetos pierdo? No, los nueve revivir, tío Y la piedra alba Y el rábano Te han rescatado Eh... Joder Ahora aún más lejos, tío No me lo puedo creer, tío Que santa mala suerte Vale Yo dándome golpes Para que me vuelva a pasar lo mismo ¡No! ¡No! ¿Oye? 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 ¿Con la cara? ¿Con la cara? Pues mira, pues un Zorua. Por la cara me caigo aquí cuando estoy en medio de una misión y a por este. Vamos, ya que he visto ahí un filón de Pokémon, Zorua y Misdrabus. Ya tengo para la petición que quería y Pokémoncito nuevo. Oye, no me voy a quejar. Misdrabus, hechito. Lo que sí que necesito es crear. A ver cuántas puedo crear. 28. Menos mal. ¿Y cómo se sale de aquí? Parece que por ahí es esto. Podría congelarte. Esto es para traer a Eevee. Vamos a poner este sello, que no me acuerdo cuál es el otro que puse. ¿Tiene pinta? Aquí estamos subiendo, así que... ¿Cómo salgo de aquí? Haunter... Misdrabus... Por esta pared, ¿no? Ah, aquí sí, vale. Ah, qué bien. Ah, vamos, no. Es norum ber... bergamid. Y me pongo a hacer una petición. A ver, voy a buscar a Blissey. Aquí fue... Pero no es rastro. Cuando fue... Veamos, me encontraba aquí. Cuando me di vuelta y tenía un ever más nuevo tal. Aboma. Ah, qué Pokémon llevo. ¿Qué Pokémon llevo? Infernape. Vale. Entiendo que tengo que matarlo. Vamos a intentar capturarlo. Aunque ya tengo... Uno, pero no puedo, de todas maneras. Vamos a hacerle un estilo fuerte y yo creo que lo matamos de un estilo fuerte. Sí. Perfecto. Vale. Son aterradadores. Se está actuando a Blissey. Ahí creo que me he torcido un tobillo. Blis. Blissey, Blissey. Ay, qué bien. Qué ganas de darte las gracias por lo que hiciste por mí. Vale, pues petición cita hecha. De casualidad. Vamos, eh. Blissey le cura el corazón. Enfermera Joy. La futura enfermera Joy. Revivir máximo y piedra día. ¿Piedra día era la que necesitaba? A ver, tengo que subir por aquí. Pero se sube por aquí. Uf, un Sneasel Alpha. Estaría guay cogerlo, pero no es momento. Ahora mismo. Más que nada porque lo tengo. Si no lo tuviese... Pues bueno. Igual hasta me peleaba. ¿Cómo me vas a ver ya si... Me he recorrido todo? Reflet. Lago Agudeza. Vasculin. Y... Hasta aquí. Milu. Wasabi. ¿Será por el color? Eh... ¿Cómo me alegro de tener alguien con quien jugar? Todo es mejor cuando vas acompañada. En fin. Este es el templo Punta Neva. Voy a darte permiso para entrar. Así que intenta seguirme hasta la cima. Me lo estoy pasando bien jugando contigo. ¿Tú qué crees? Vale. Wasabi te ha dado permiso de entrar. Así que puedes pasar. Aunque no podrás avanzar. a menos que resuelvas el misterio que encierra el templo. ¿Hacia dónde están... mirando las estatuas? Creo que es la clave para resolver su misterio. Ahora que pienso. Las estatuas tienen como unos dibujos en el pecho. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a ver. Los regi... Los regi... Que guay. Aquí hay Pokémon y todo. Hay un Golbat. Pues yo qué quieres que te diga. Yo me voy a dar una vueltecita. No puedo pasar. Pues... Eh... ¿Qué haces? Vamos a subir. La pierde de esta salida. Significará algo. Pues de casualidad me he metido por donde tengo que meterme. La puerta tiene tres paneles grabados. Eh... Un solecito. La inscripción apenas visible en las estatuas donde posan sus miradas. ¿Qué panel tocar primero? No me he fijado. Hielo... Acero... Roca. A ver. No hay muchas posibilidades. Hielo... Roca... Acero. Más. Roca. ¿Y cuál es este? Ah... De una roca. Roca. Eh... Acero. Hielo. Roca. Acero. Hielo. Roca. Acero. Hielo. Y abre. Vale. Oye, pues si me das una voluta de estas, no me voy a quejar. Así de buenas a primeras. Me faltan 12. En estas son menos, ¿o qué? Vale, vamos a ver. ¿Esto qué? Esto es el hielo... Esto es el hielo... De un cristal de hielo. Roca. Hielo. Ácero. Ácero. Y la roca. Hielo. Acero. Roca. roca, hielo. Hielo, roca, acero, roca, hielo. Hielo, roca, acero, roca, hielo. Vale, 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 a ver. Vale, 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 vale. Esto es hielo. Roca. a ver yo creo que está esta primero tiene hielo este es un A0 vale y roca entonces es vamos a ver entonces es acero acero hielo roca hielo acero roca perfecto perfecto vale 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 hielo 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 ya te tengo uff 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 si vamos contra que pasa que pasa Galate, eh Galate 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 No lo tenía yo Pensé que no estaba en el juego Pensé que no estaba en el juego Vamos a ver Que la están peinando Mitad de vida Y mitad de vida Por favor No le mates Vete a la mierda, tío Me cago en Todo lo cagable Pues vamos aquí a poner A Galate Tío No me lo puedo creer Usamos Aparece más veces Pero da mucha rabia Cuando lo encuentras Un Pokémon así Que no tienes Vale Vamos a guardar ¿Y qué me queda? Kirlia Por aquí ¿Qué rabia Galate? Vamos allá Me has pillado Así que se acabó el juego ¿Qué rollo? He visto Te he visto Montado En Braviary Con mis poderes ¿Sabes? Será Así será ¿Vale? Vamos a ver El futuro puede No se puede predecir O sí En caso El caso es que montar En Braviary No es tan fácil Como parece Si de verdad Quieres que te deje Intentarlo Primero debes Detener Lo fuerte que haces Vale Vale Te animas Pues claro Que me animo Venga Sabía yo Que tenía que curarlos Sabía yo Wow Reperior Magmortar Y Electribai Pero me va a fundir Infernape A ver Eh 30 y 30 Vale Pues vamos a por Reperior A bocajarro No le mato Vale Vale Vamos a sacar Snorrum Que santa mierda Tío Vamos a sacar Snorrum Y Y vamos a darle Aqua Cola Y confiamos en que Electribai No me mate A A Samurot ¿Por qué le llamo Snorrum? Samurot Envenenado Aqua Cola Y listo Y ahora Magmort Ahora Electribai Puño trueno Me va a dejar Tocadísimo Paralizado Ya no envenenado Paralizado Eh No sé Pues con Brío Vale Perfecto Vaya trío Riperior Magmortar Y Electribai Estos son de los de Alola Puede ser Que los tres Apareciesen en Alola Se me acabó El pilla pilla Se acabó el combate Y encima Has ganado En los dos Bueno Me parece que va a Briar Siente curiosidad De por ti Vale Vamos a ver Samurot 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 No sé por qué Estaba diciendo Ah tengo que salir Snorunt Tío Qué bonito Y aún sube más Vale Vamos a esto Corto el capitulito Y investigo Braviari Y si tú Pones la misma Prueba ¿Cómo? No me lo puedo creer Samurot Adelante No me lo puedo creer Que este ahora Me ponga Pues vamos a sacar Directamente A A Lufrey Venga Hombre Es que No me toques la moral Luchamos Por si acaso Le vamos a darle Fuerte Cuando batería baja No mola nada Oye Ha aguantado Sus 30 horitas Ala Qué rabia Pues entonces De esto De haber jugado Un rato Al pilla pilla Creo que Ya me puedo ir Oye Broma Venga Saca la flatula Y toca conmigo Braviari ¿Pokemontura? ¿Pokemontura? Braviari Ya me lo he memorizado Venga Y nos da la tabla Cielo Para voladores El tipo de volador Gracias Wasabi El Adamas Creo que Braviari Se lo pasará genial Volando con Milu Por allá Muy bien En eso Conquiste Consiste crear Un mundo En el que Humanos y Pokémon Vivan juntos Pregunto ¿Por qué Esos rayos Que salen De la fisura Espacio temporal Hacen enfurecer A los señores? ¿Se trata De una muestra De la ira Del Gran Sino? ¿O es una manera De ponernos a prueba? Si se trata De lo segundo La fisura Habrá cumplido Su cometido Una vez Que calmemos A Avalon El último De los señores ¿No? Aunque tal vez Debería Decir Calméis Pues Quien está haciendo El trabajo Para resolver Este es el equipo Galaxia A pesar de que Sois Bueno Recién llegados A estas tierras Mira A quien se ha puesto A decir Cosas profundas Me parece Que pensar Tanto No es lo tuyo Cierra el pico Siento que Es el comienzo De una nueva era ¿Y quién Va a desencadenar Ese cambio histórico Eres tú? Lo cual Quiere decir Que Si no me quedo A tu lado Es posible Si me quedo A tu lado Es posible Que pueda ver Al gran sino Con mis propios ojos Esto es todo Que Todo esto Que está contando Además Es interesante O aburrido ¿Tú qué crees? Milu Puedes echar A volar Con Braviary Desde un lugar Tan alto como este Seguro que puedes Llegar a cualquier parte Recuerda ir A por el hielo Eterno Para eso Hemos venido A buscar a Braviary Vale Mira Eso es el hielo eterno A ver Ah vale Venga Prueba ir hasta allí Sobre Braviary Cuando Quieres bajarte No tienes más Que aterrizar Vale 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 Solo Una cosita Aquí arriba Que hay Solo Hago eso Aquí arriba Que hay En serio Habéis puesto Esto Para nada Por aquí Creo que No vamos A poder No Los Regis Ahí están Y bueno Lo vamos A ir dejando Por aquí Que ya es Bastante largo El capitulito Con 35 minutos Y nos vemos En el siguiente Vale Vamos allá El día 4 Vamos allá Vamos allá Ah, descender es así. Vale, vale, vale. 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 tanto nos pedían. Hoy el Arceus está reaccionando. Trozo de hielo eterno, vale. Carámbano muy apreciado por Avaluk, al señor de las nieves, inmemoriales. Rauco, otra cumple más que he logrado ascender. Vaya, veo que tú también lo has conseguido. Ajá, con que has sobrevolado el témpano para hacerte con algo de hielo eterno. No sé dónde extraes la fuerza ni de dónde viene ese sentido del deber. Pues, Rauco, toma el hielo eterno. Aquí tiene el caballero. Lo que sí tengo claro es tu empeño, es digno de respeto. Aún tengo mis reservas, pero voy a realizar los preparativos para el combate contra Avaluk. Nos vemos en la arena glaciar. Vale, vamos a hacer esto y creo que me voy a ir a la camita. Vale, 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 sí, eh, eh, vale. Vale, vale, vale. Solo alguien con tu portentosa forma física puede acometer un salta humeste. ¿Qué dices? A ver, a más ver. Eh... Se puede acelerar y todo. Se puede acelerar y todo. ¿Qué dices? A ver, a más ver, a más ver. ¿Qué dices? A ver, a más ver, a más ver. Vale, me van a poner a prueba. Así que vamos a darlo todo. Mientras volamos... No puedo guardar. Vaya, pero sí es Milu. Me resulta de lo más gratificante torparme con un rostro conocido en un lugar como la Tundra Alba. He venido a entregarle a Rocco un pedido de setas espada. También podría proporcionarte a ti esa información sobre Avaluk. Oye, ¿qué me dices? ¿Te interesa? Pues claro. Por supuesto. Resulta que Avalukha es el quinto de los Pokémon señoriales de la región de Isui. Cierto. Y es de armas tomar. Como iba diciendo, según tengo entendido, no solo es capaz de arrojar bloques de hielo como piezas de artillería, se trata. También puede lanzar enormes témpanos e incluso hacer brotar... Joder, hasta las mitas del suelo. Semejante poder amedrentaría cualquiera, ¿no crees? A propósito, al parecer Avalukha... Los Avalukha de antaño llegaban a medir 30 metros de altura. Un tamaño que intimidaría al más valiente de los corazones, ¿no crees? Cierto, pero no hay de qué preocuparse. Si comes setas espada y entrenas a conciencia, desarrollas una buena musculatura. Y ahora andando a la arena. Sería harto interesante ver en persona a Avaluk. Pero teniendo en cuenta todos los factores, creo que el riesgo no merece la pena. Y soportar este frío no me ilusiona. Así que será mejor que me vaya. ¡Qué perro! ¡Qué perruni! ¡Qué perruni! Vale. Vamos a ir con Infernape de primeras. Y tengo algún objeto... Sí, tengo este objeto por gastar, que se lo voy a dar a defensa. Y no tengo nada más que gastar, creo. No me merece la pena porque tengo la otra. No, no, bueno. Vale. No me interesas Machamp, ya te tengo. Creo recordar que ya te tengo, ¿no? A ver, que ya me ha entrado la duda. ¿Cómo puedo buscar...? Está por orden alfabético. Pues vamos a Machamp, a la M. Machamp... Sí, ya tengo a Machamp. Aquí hay líquido. Vale. Aquí es donde ya he estado. vale la voluta para interrumpir una voluta creo que todos podemos ¿no? sí, sí, sí gracias compañeros espacio temporal en este caso me da igual vamos allá Rouko, finalmente la fuerza de tu convención sea impuesto o quizá haya sido más bien la fuerza otorgada por los vínculos que has forjado con humanos y Pokémon bueno, me pondré manos a la obra, a elaborar camasferas del hielo eterno y aprendida a fabricarlas con mis músculos la cuestión en un abrir y cerrar de ojos vamos allá vamos allá dicho y hecho aquí tienes continúa bloques de hielo por lo que escribes de lo contrario de acuerdo vamos wow, pero es que es megatocho pero es que este realmente es megatocho ah, que solo tengo no, la estoy liando por querer lanzarle no tengo que lanzarle no, tío no, no me estás dejando esquivar no, eso no me ha dejado este va a ser complicado porque hay muy poco espacio en comparación con el resto conservar progreso conservar progreso por poco que sea me da igual no, no, no no, tío eso es injusto que me diese eh es que si ya tío estoy no, no, no esto es injusto no puedo es injusto vale, es que no me tengo que precipitar y tengo que venir a la parte de atrás no burro quería saltar y le he dado a lanzar sin querer porque le he dado control a la mesa me va a costar eh no tengo nada pues si empezamos así a ver hay que ir con calma sin precipitarse no saltar 50 veces vale no viene a por mí no viene a por mí pero si le he dado si le he dado va a saltar vamos a hacer erupción en fuerte buah y crítico eh tenía que haber hecho yo tierra viva no me lo puedo creer me lo mata me lo mata y a quien saco yo contra avaluk aquacola ¿por qué aquacola? ¿hielo? ¿contra agua? ¿qué es además de...? no lo entiendo no lo entiendo no hay ni que saltar si no se quiere y aquí me he dormido teledirigidos pero brutal no lo entiendo no tío no tenía snor... snor... no no... samorot no... 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 A este sí que hay que saltar Pero vamos Hay que estar concentrados Se viene el rayo hielo Vamos a sacar a Samuroth La pena es no haberle bajado Vamos a hacerle normal A la mitad Doble filo Se hace daño Y me toca Agua cola Samuroth Muy bien Que se viene, que se viene, que se viene Lo mismo, ¿no? Gua, 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 gua Y ahora encima las mezcla Ahora sí que no puedo No, no, no Ay, que se quedan púas Oh, tío, ¿por qué he saltado hacia ahí? Bueno, se guarda, se guarda Saca un Pokémon para que combate, me estaba diciendo ya Vamos a conservar Pero vamos Pero vamos Conservar progreso Vamos, ¿eh? Hap 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 Barrerita de púas No, tío No me dejas Recuperarme Ni levantarme Samurot Vamos a hacer Un estilo rápido Que luego tengo dos Ataques Vamos Doble filo Me hace daño Crítico, tío Se ha hecho daño Y ahora vamos a hacer Uno normal Uff Mientras no me deje púas No dejes púas No dejes púas Esto es lo peor Siempre me das, tío No, tío No dejes púas Y el hielo El rayo hielo Otro Vamos 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 Samurot Samurot Confío en ti Desde pequeñito Hacemos esto Estilo rápido Aquacola Es súper eficaz Doble filo Doble filo También se ha hecho daño Y como antes Aguacola normal Venga Fuera Vale Vale Al fin Al fin Avalug 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 Al fin Al fin Al fin, tío 20 minutazos, eh Me ha costado Es bonito, eh Es bonito El Me parece que le queda bien El El marrón Debe ser tierra Tierra y hielo Debe de ser Por eso el Súper eficaz De Tabla helada Vale Vamos para allá Quinto y último, eh Quinto y último Por ahora Maestro Alegre Esa cara Por favor Me parte el corazón Que un simple humano Haya conseguido Apaciguar Al gran y poderoso Avalug Un simple humano No, ojito Tú serás un simple humano No puedo evitar pensar Que Milu Sea una especie De monstruo Eh Para nada Es un monstruo No digas eso Ha sido capaz De calmar Avalug Y para eso Ha puesto En riesgo Su vida Milu Como puedes comprobar El maestro Rauko Se preocupa en exceso Por el clan Perla Y también deposita Toda su fe En el Gran Sino En el Gran Sino Por eso Era quien Albergaba Mayor miedo A la hora De aunar fuerzas Con el clan Diamante Y el equipo Galacia No sabía si eso Socavaría De alguna manera La devoción Que deposita El clan En el Gran Sino Pero ese punto De vista Cambiará Nacara Tras verte en acción He comprendido Que se puede Superar cualquier reto Siempre que te Acompañe Pokémon Yo siempre deseo Con penetrarme Al máximo Con Glacium Así que estoy dispuesto A recorrer todo el mundo Si hace falta Vaya Incluso tú has decidido Adaptarte A los nuevos tiempos Nacara Milu Si tenía confianza En alguien En que lo consiguieras Eras tú Me pregunto Si se Producirá algún cambio En la fisura Espaciotemporal Tras que armará Todos los Pokémon Señariales Vete a saber No sé si son Imaginaciones mías Tengo la impresión De que ha encogido Que curioso Oh pues espero Que siga viendo Porque necesito A Gengar Que me faltó de eso Espero Que ya no No nos des más Que verdaderos De cabeza Y si lo hace Ahora contamos Con la ayuda De Milu Así que Que cregan Todos los rayos Que quieran A través de la fisura Tampoco te pases Es verdad Ahora que contamos Con la ayuda De Milu No hay nada Que temer Por cierto Nacra Puede que nos Que no compartamos Las mismas creencias Pero el clan Perla Me parece Es buena gente Curioso Lago Y ahora Que hacemos Que hemos Clamado A todos Los Pokémon Señariales Vayamos a informar Al general Me gustaría A ver Que cara pone A ver Si por fin Logramos arrancarle Una sonrisa O algo Vale 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 Primero de todo Vamos a guardar Ya tenemos Los 5 hechos Pokedes 192 Capturados 176 Casi nada Casi nada Me faltan Unos pocos De los que he visto Y algunos No he visto Porque De los que he visto Snorlax Mira Justo iba a decir De los que he visto Me falta Snorlax Pero es que tampoco Hay muchos más Snorlax Snorlax Igual aparece por aquí Un Munchlass Vale Sube de nivel Tenemos algo Sí Vamos a dárselo A este Solo tengo Dos de estos Necesito Un rábano Necesito un rábano Porque como perdí El otro que tenía Por caerme Vale Vale Vamos a guardar Otra vez 34 horas Me han llevado Los 5 Pero no hemos Terminado Claramente No hemos terminado Me he entretenido Mucho Y Hubo un día Que se me quedó La consola Encendida Un par de horitas Yo creo que Hay de más Pero bueno No lo sé De aquí Me queda algo Por ver Vamos en dirección Contraria Vamos a ver Bueno Si me quieres Dejar esto Creo que en total Hay 242 ¿Y cuántos dije Que tengo Vistos 192 Eh Eh Va Un burmi De mierda Oímos Necesito el amarillo Aquí no sale El amarillo Y el campamento Tiene que ser aquí Campamento Que no lo No lo hemos puesto Porque somos Como somos Venga Sobrevivir Venga Campamento Curo Montadito Montadito Vale Y No sé Cuántas misiones Son Ahí la vender Río extrema En las zonas Venga No No quiero Pinchar globos A la B Todo el rato 30 Vale Pinchar globos De la tundra Vamos a curar Solo un ratito Sería mejor Por la noche Pero bueno Eh Vamos a dejar Vamos a dejar Ya esto Vacío Pero Lo hago yo Por mi cuenta Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos El siguiente El día 5 Vamos a ordenar Primero de todo Estas fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Ahora ya molesta menos Esto lo vamos a guardar Igual que esto Que luego me lo piden A Tania Vidra Me da igual Que sea buena Ahora mismo Me da exactamente Igual Esto fuera Esto fuera Esto fuera Genial 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 Vale Vamos a coger Esto Voy a por Un Pokémon Magmortar Me pide Vamos a darle Un Gulpix ¿No? Por las jajas Ahora que sí Quiero entregárselo Y se durmió Vale Se busca un Pokémon Calduroso Restaura todo Usamos Y un Restaura todo Esto es Nuevo para mí Vale Vamos a guardar No hay más ¿No? Hay una petición Aquí Petición Nueva Vale Vamos a hacer Los pinchaglobos Vamos a por Esa Petición ¿Por qué? Que quiero Necesito ¿Qué tengo que hacer? Sí Tengo que escalar Tío A ver Es que Me he liado ahí Pensé que tenía que sacar a Braviary 30 30 ¿Eh? ¿Cuántos podrás pinchar en...? Es que me he rayado Porque pensé que tenía que sacar a Braviary No Me la pego ¿Y ahora dónde hay? Aquí Ahora sí que se viene Braviary Vamos bien ¡Eh! Asciende No me lo creo 19 Pero Asciende No puedo ascender Venga Vamos al final de todo Vamos 23 No Me he quedado Joder Qué rabia Es complicado Es complicado Es complicado Este 24 Vamos Vamos El Braviary es complicado Porque No sé cómo ascender ¡Eh! Me ha saltado ya uno A ver Cámbiate A ver Van 10 Oye Qué mal Peor que antes Van dos que me he saltado Que cogí antes Vamos Normal 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 No hay que acelerar Porque si no Lo pierdes Vale Me quedan 3 Para cumplir el reto Dos Aquí Vale Conseguido Conseguidito Perfecto 32 Suficiente Suficiente 32 Has pinchado Te mereces Vale Echa Vale Eso es lo que me Prácticas Vale Vamos a Esto de aquí Vamos a coger La La misióncita ¿Quién me la da? A ver Que me ven Perdona De la división Del equipo Galaxia Escribir un libro Vermite Vale Vale Que me falta De Vermite Tundra Por orden Cronológico Alfabético Vermite 1 2 3 4 Ejemplares Derrotados Capturados Vermite ¿Dónde había muchos Vermites? Mira Aquí me puede salir Uno Y necesito un Rábano Pero Pensé que me saldría Pokémon A ver A ver Pesado Permite Aquí Vamos a derrotar A los Vermite Y no Le derroto Y a este También Es momento Creo Es la Una y media De la mañana Creo que Va siendo Hora de que me vaya Vamos a coger Esto De aquí Vamos a derrotar O ya está, con supers. ¡Oh! Pues nada. A luchar. Lanza llamas. Un derrotador. Si no te quieres venir conmigo. Te derroto y ya está, ¿eh? Lanzas llamas. Un derrotador. A ver, vamos Wayne Sería para redondear ya El día de hoy Vamos a guardar Porque si Me la lía Igual reinicio Vamos Wayne Si no fuerte me haces tierra viva ya de primeras, tío Eres un mierdas, tío Eres un mierdas Amurot Sal Tengo dos ataques Pues Golpe aéreo No debe Tampoco quería, tampoco Filo rápido Doble filo Se hace daño a él No hagas otro doble filo, por favor No, tío, no te mates Oh, no se mata Objeto Vamos, Wayne Por favor, vente conmigo Y no te mates Vamos 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 a guardar Joder, qué suerte Qué suerte hemos tenido Capturado 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 Vale Conseguimos otra de estas No es lo que buscaba Pero Oye Ya tengo Los diez para la completa Yo creo que sí Ligeros capturados No, tengo Joder Qué mal cuento Tengo seis, ocho Veces que lo has alimentado Vamos a darles No cuenta como Alimentado, ¿verdad? Si no le dejo comer Oye 8 de 12 Vamos Que tengo ahí Alguno Ejemplar Ligero capturado Perfecto Ya es otro más Diez Diez Once Y con este Doce Y con esto Creo que ya tengo Tengo el registro De la Pokedex Tengo Tengo 4 y 4 8 y 2 10 Vale Vamos a ir Aquí No, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Como Dios manda Que ya me estoy pasando Vale Lo dejo por aquí Millones y millones de gracias Chicos Gracias, chicos No, vamos a dejarlo aquí